Las bases agropecuarias del municipio granmense de Boyarriba sustentan sus producciones fundamentales en la caficultura y los cultivos varios intercalados. A esta titánica tarea se suman campesinos del Consejo Popular de Boicito con otros intereses productivos. Estos labriegos se dedican a la siembra de girasol con grandes aspiraciones de extraerle el aceite, cultivo primigenio en las tierras boyarribenses. Ese aceite ya se usó, se probó, ya eso está completo. La proyección que tenemos nosotros es que al implementar esto en áreas del municipio, incrementarlo más para que esa escasez que hay de aceite sea menor y entonces ya el pueblo consuma eso para su beneficio. También intencionan en la siembra de vegetales y otros cultivos de ciclo corto, pero su mayor aspiración es lograr un resultado exitoso con las producciones de girasol. Nosotros nos hemos puesto a leer y a bajar de internet lo que nos dicen del girasol en los libros. Nos dicen que una tarea está rindiendo alrededor de 280 litros ya líquidos. Con esto nos beneficiamos nosotros y se beneficiaría, como decimos nosotros, los vecinos de nuestros alrededores. Bajaríamos, como dice uno, al menos en nuestra zona, el valor que tiene hoy esa grasa. La experimental idea de estos agricultores ya muestra sutiles resultados y ha sido poderosa motivación para mantenerlos afanados en el surco hasta alcanzar la meta propuesta. Elena Lienz, sistema informativo de la televisión cubana.